Papi no sabe que estoy cogiendo la camarita Ok, aquí estamos, aquí estamos Y les voy a explicar un poco Que está pasando con mi vida Han pasado muchas cosas en estas últimas semanas Que me han impedido subir videos Constantemente como lo hacía en el pasado Creo que no voy a tener tanto espacio de tiempo Como para ser consistente A la hora de seguir subiendo contenido al internet Como lo estaba haciendo en el pasado Están habiendo unos cambios Están sucediendo unos cambios Positivos en mi vida De forma que me ayuden a progresar Pero requieren mucho de mi tiempo Y es por eso que no he podido ser tan consistente Como me encanta hacerlo por esta plataforma Aún así te voy a admitir que he estado bien rochado Ya que esto para mí representa algo bien importante Tiene un valor bien grande para mí Para mi vida Y les he tomado un cariño especial A estos blogs Así que estoy súper encariñado con ustedes Con mi trabajo Y es algo que se ha convertido en mi vida Literalmente, no tan solo mi vida Sino de toda mi familia O sea, todo Mis niñas, mi esposa Hasta el perro Cada vez que hago un blog Se me para al frente y me hace ¡Wow! Dado ese llamón selga Debo decir que estos últimos días Semanas he estado bien rochado Porque no he podido subir ningún contenido A YouTube Y es por esa razón que mi esposa me dijo Alex Te tengo una sorpresa ¿Cuál es la sorpresa? Esto Esta sorpresa Y lo que hay dentro de esta caja Lo he esperado Forever O sea, he fastidiado He probado ¿Qué es lo que hay dentro de esta caja? Ahí voy ¡Ja! Saquemos lo primero A ver si logran saber De qué estoy hablando No saben todavía Ok Dentro de una caja grande Siempre Siempre Pero siempre Hay una caja más pequeña En esta caja está asustado Lo que yo hace tiempo He estado esperando He estado anhelando He estado soñando Fastidiando Dentro De una caja grande Hay una caja siempre más pequeña Y dentro de una caja Más pequeña Siempre Hay otra caja más pequeña ¡En serio! Voy a empezar con esto Porque Quiero Quiero fastidiar Ok Así que Y ahora más aquí dice Void damage Lo que significa en español Void damage Ok Para los que saben de esto Con esto ya deben saber Qué es lo que Qué es lo que contiene esta caja Para los que no son muy amantes A tecnología Este Fue el regalo Que me hizo Leira Leira dice que estaba Un poquito deprimido Que he estado Como que bien rochado Así que Me merecía Este regalo By the way Leira no está aquí Porque estaba haciendo unos trabajos Pero me dijo Puedes abrirlo Puedes hacer el video En confianza Gracias Leira Leira me consiguió El combo Del Drone Mavic Pro Que era el que yo quería Y no me consiguió el Mavic Sino que no consiguió el combo Así que tengo el multito Tengo un par de cosas más Nada No lo abierto Así que vamos Vamos a abrirlo Con ustedes Holy cow En la caja Como pueden ver Miran como viene Este es el dron Mírala Huele a dron Sabe a dron Y se ve como un dron Y se ve como un dron Es un dron ¿Saben qué? Es un dron Las helices de abajo Están puestas Las de arriba Parece que hay que ponérselas Todavía no sé cómo usarlo Así que vamos a ponerla Dura en la 2 Esta otra caja Me intriga Porque no dice nada Ay mira Este tiene para cargar Varias Mira a ver si ya yo no sé Tanto de este dron Que ya yo me sé Todos los accesorios Esto Es un charging hub Que es para cargar Más de una batería Al mismo tiempo Creo que hasta cuatro baterías Si cuatro baterías Al mismo tiempo Una batería Otra batería Y aquí hay otra batería Que tengo tres baterías Les voy a decir Que yo Que puedo Decirles Sobre solamente Tocar el dron Tenerlo en mis manos Te puedo decir Que tal y como dicen Se siente duro Yo no siento Que estoy tocando Algo como que frágil Aquí se supone Que se estiren Estas patas para acá Y estas patas para acá Y así sea el dron El dron es bien pequeño ¿Sabe? Literalmente Te voy a dar Para que tengan Este es mi iPhone 6 Plus Y el dron Así que es como que Está bastante Casi parecido El control pesa ¿Sabe? No es que pesa A que diga Tía trae que mucho pesa Pero se siente fuerte No se siente frágil Me gusta Ok, las antenas Son como que Se supone que sea Para arriba Ahí Y esta se supone Que habla al revés Se supone que esto expanda Pues aquí va el teléfono Y Se supone que esto sea Como que algo así Anyway Aquí está el control Aquí está el dron Voy a armarlo Voy a ver si lo logro Hacer volar Un ratito aquí Para ustedes Luego de haberle bajado Todas las aplicaciones Todos los updates Y todo Al fin tengo ¡Voy! Yo espero que tú Estés volando ese dron Dentro de mi casa Como caballero responsable Quiero hacer esto Y me voy a echar Para atrás para hacerlo Voy a volar O a intentar volar El Mavic Por primera vez Desearme suerte Ok Creo que es Encendió Está prendiendo Todas las alertas Porque está dentro De la casa Y no tiene los Los delitos Ok Aquí lo volé Aquí lo volé Admito que me asusté Pero logré volar Dentro de mi casa Por poco choca Con el Estoy nervioso Pronto Creo que tendré más footage De el dron Mi nuevo dron Gracias Leira Fue la quien me hizo La mejor La mejor El excelente Oseguio La mejor Sin más nada que decir Lo veo en el próximo video Sorry Fue cortito Pero creo que fue De lo mejor que he hecho Ahora Los voy a dejar Con parte De lo que voy a grabar mañana Porque de noche No voy a poder sacarlo ahora Creo que sería Injunto Volarlo aquí ahora Para que se me pierde Ahora los voy a dejar Con lo que grabé Mañana Con lo que voy a grabar mañana Con el dron Los quiero Bye Chau 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 Chau